Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la presencia de Dios nos asista a todos en este día, para que siempre gocemos del favor y del amor de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse convertido y les decía, Hay de ti Corazain, hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubierta de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el abismo. Porque si Sodoma se hubiera realizado los milagros que se han hecho en ti, quizá estaría de pie el día de hoy. Pero yo les digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Jesús comienza a reprender a las ciudades que han visto sus milagros, que han escuchado sus predicaciones, porque no han respondido como Él lo espera. Quizá entonces tenemos que parafrasear las palabras de Jesús y situarnos nosotros entonces en la exhortación que Jesús está haciendo. Nosotros que quizá hemos recibido en muchas ocasiones la Eucaristía, la formación, la oración, tenemos que ver hacia atrás cuando empezó el recorrido en la vida de fe de cada uno de nosotros. Y tenemos que pensar en qué he cambiado, en qué es distinto mi pensamiento o mis actitudes. No puede ser que estemos igual que como cuando oímos la primera noticia del Señor, que cuando empezamos a recorrer el camino de fe en la comunidad, en algo tenemos entonces que ser distintos hasta el día de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.